Con estos recursos, señoras y señores legisladores, podremos cumplir con nuestras atribuciones constitucionales y legales, desde la tramitación de medios de defensa, pasando por la capacitación a sujetos obligados y el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es la herramienta digital administrada por el INAI, mediante la cual se publican las obligaciones de transparencia, se pueden ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales y la presentación de los recursos de revisión, hasta la conducción de cinco de las redes internacionales más importantes en nuestras materias. Estamos reinventando agendas públicas a partir de políticas públicas que, como nunca antes, están logrando que los ejercicios de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales sirva para mejorar la calidad de vida de las y de los mexicanos, por supuesto para propiciar condiciones de libertad, de igualdad y de justicia, siempre respetando los derechos humanos. La transparencia y el acceso a la información deben ser vistos como una inversión en política pública para generar los instrumentos que permiten inhibir posibles actos de corrupción. Este presupuesto fue hecho en base a una visión con austeridad, a una visión de que podemos hacer las cosas con menos y por eso es tan solo el 6.5 por ciento de aumento nominal. Puedo pedirles que ustedes tengan por favor presente que uno de los retos que tendremos será la actualización de la hoy Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es una ley que se crea en 2010, hoy en México hablamos de ciberseguridad, en el mundo también se habla de inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa como ChatGPT, pero ya estamos inclusive en el mundo hablando de neurodatos, de neuroderechos, de que hay científicos que ya están trabajando con datos personales de nuestro cerebro. Entonces, tenemos un gran reto en la actualización de esta ley. Gracias.